Buenas noches. Como Cristina me pide que cierre el acto, voy a ser breve, es decir, voy a ser educado. Creo que en nombre de todos vosotros, de quienes estáis aquí disfrutando de esta noche magnífica y no vais a tener la oportunidad de clausurar este acto, lo que me corresponde es felicitar a La Razón por estos 15 años de su edición de Castilla y León, darle las gracias por habernos convocado y por habernos invitado esta tarde a esta celebración, que es una celebración digna y razonable, como no podía ser de otra manera, y decirle que la ocasión es hermosa y que los premios son hermosos y que indudablemente aprovechar este cumpleaños para entregar los primeros premios, la primera edición de los premios al compromiso social, con personalidades y con trayectorias indiscutibles de reconocimiento, de progreso y de mejora social, es sin duda alguna un acierto colectivo. Es verdad que esta es una tierra afortunada con los medios de comunicación y esperemos que por contra también los medios de comunicación se sientan afortunados de estar en esta tierra. Como aquí se ha recordado, creo que Óscar Esquibias lo ha hecho, en Castilla y León disfrutamos dentro de nuestro patrimonio cultural e intelectual con hasta ocho cabeceras, ocho periódicos centenarios. Por cierto, no por casualidad todos ellos con un fuerte arraigo local, arraigo provincial, pero también con una visión de comunidad, con una visión nacional y con una visión global. Bueno, hay otros medios que no tienen esa edad pero que apuntan maneras y yo creo que entre ellos sin duda alguna la razón con estos 15 años y con esta apuesta es uno de esos medios claramente. Muchas veces cuando, daros cuenta que para la celebración de estos centenarios son muy frecuentes los encuentros en torno a los medios de comunicación en la comunidad, cuando reflexionamos cuál puede ser la razón de ser de esa longevidad, la razón de ser de esa vinculación estricta en el escrutinio diario con los ciudadanos, en el kiosco o en la suscripción, la razón de ser de esos medios centenarios, yo creo que se debe fundamentalmente a tres factores. Tres factores que yo entiendo también se encuentran desde el primer momento en el proyecto de la razón en Castilla y León. El primero es el de las personas, lo más importante son las personas y en este caso los profesionales que hacen la comunicación, los periodistas y el conjunto de los equipos que hacen y sacan adelante los medios de comunicación, el rigor y la profesionalidad. Al final siempre es importante ese factor humano que intermedia entre el hecho noticiable, entre el suceso y cada una de las personas que nos acercamos al medio de comunicación. Y qué duda cabe que con un pequeño equipo, pero un equipo eficaz, un equipo apasionado, un equipo muy profesional, un equipo con rigor, un equipo muy bien capitaneado, la razón de Castilla y León desde hace 15 años presenta sin duda alguna ese factor. El segundo es el de el compromiso con la tierra. Mirad, hoy todos utilizamos los más modernos medios de comunicación, las tabletas, el internet, el vídeo, pero al final a todos nos interesa lo que pasa en el barrio de al lado, lo que pasa en nuestra casa, lo que pasa en nuestra ciudad, lo que pasa en nuestro pueblo, lo que pasa en nuestra provincia, lo que pasa en nuestra comunidad. Ese compromiso con lo más cercano, ese compromiso con lo que le ocurre a nuestro vecino. Y bueno, no por casualidad, como digo, la mayor parte de los medios centenarios españoles son medios de raíz local, medios puramente locales y provinciales, y no por casualidad los grandes medios nacionales, y entre ellos, cómo no, uno de los más significativos, siendo uno también de los más jóvenes, como es el caso de La Razón, apostó desde el primer momento por tener unas ediciones muy pegadas a la realidad, a la cercanía, haciendo realidad aquello que hemos escuchado en tantas ocasiones de algunos de nuestros mayores, Juanjo, si me permites te puedo llamar, uno de nuestros mayores, de que la apasionante realidad de España no se acaba en el paseo de la castellana, de que en tierras como Castilla y León, todos los días, tantas y tantas buenas gentes, hacen muchas cosas y ocurren muchos acontecimientos. Y por tanto, esa característica del compromiso con lo cercano, con lo local, también es una nota característica del proyecto de La Razón con Castilla y León. Y en tercer lugar, lo ha dicho Francisco Manuenda, y yo no tengo más que suscribirlo, y conocemos además perfectamente a quien viene capitaneando este proyecto en Castilla y León, la importancia de las personas, la importancia de la persona, el sentimiento, el protagonismo, la sociedad, no como algo que sale de la varita mágica de los políticos, no como algo abstracto más allá de las personas, sino al final la sociedad o la comunidad Castilla y León, que es protagonista, que progresa con sus pasos adelante y con sus pasos atrás, gracias a la contribución, en este caso, de los dos millones y medio de castellanos y leoneses. Ese humanismo profundo que indudablemente enlaza con lo que es ese poso ideológico, del cual la razón no se esconde, sino que comulga con ello e indudablemente lo defiende. Y creo que ese humanismo también está en el proyecto de La Razón de Castilla y León, y como prueba de ello, si tuviéramos alguna duda, estos premios al compromiso social. Y como corolario de todo ello, y yo creo que es justo, que es necesario, creo que todos lo compartimos porque se reúne en una persona buena, en una persona que durante estos 15 años ha sido la clave del progreso de este proyecto y también, en buena medida, la clave de que hoy estemos aquí con la razón festejándolo, Jesús Fonseca. Un hombre que no nació en esta tierra porque nadie es perfecto, pero que se ha hecho claramente hijo de esta tierra, y en el cual se reúnen esas tres características. Un gran profesional, un hombre de rigor, un hombre de palabra, un hombre comprometido con Castilla y León, con una visión global y también con una visión etérea como propia de todo poeta, y un hombre profundamente humano, comprometido con cada una de las personas. Creo que son miembros suficientes para que dentro de 15 años estéis celebrando los 30 y para que dentro de, se ha dicho aquí, 85, os incorporéis a esa nómina casi imbatible de los ocho medios centenarios de Castilla y León. Felicidades a la razón y muchas gracias a todos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.